Dale, el otro 5 segundos Corte Vamos 3, 3 Dale Ok 3, 3, 3, 3 Acción 3, 3, 4 Yo de mi barrio Era la piba Más bonita Y en colegios De monjas Me doqué Y aunque mi viejo No tenía Mucha guita Con familias Bacanas Me codié Y por culpa De ese trato Bacanado Se reniña bien Fue mi única ilusión Y olvidando Y olvidando Por completo Mi pasado A un magnate Entregué mi corazón Por su porte Y su trato Distinguido Por las cosas Que me mintió Que me mintió Al oído No creí Que pudiera ser Malvado Un muchacho Tan correcto Y educado Sin embargo Sin embargo Me indujo Aquel mal hombre Con promesas De darme su nombre A dejar Mi hogar Abandonado Para ir A beber A su lado Es por eso Que hoy Mi vida Se desliza Entre el humo Y el champán Y el cabaret Mi dolor Se confunde En mi sonrisa Porque a reír Mi dolor Me acostumbré Y si encuentro Algún notario Que pretenda Con el oro Mi favor Es conseguir Yo Yo lo dejo Sin un cobre Pa' que aprenda Y me pague Lo que aquel Me hizo sufrir Hoy bailo El tango Soy mi longuera Me llaman loca Y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Culpa del hombre Que me engañó Y entre las luces De mil colores Y la alegría Del navarrete Vendo caricias Y vendo amores Para olvidarme De aquel que se fue No Ni es cielo Ni es azul Ni es cierto Tu canto Ni al fin Tu juventud Tu compras El carmín Y el pote De rubor Tiemblan Tu mejilla Y ojeras Con verde Para llenar De amor Tu máscara De arcilla Tu máscara Tu máscara Qué tímida Y fatal Te arreglas El dolor Después De sollozar Sabrás Cómo te amé Un día Al despertar Sin fe Ni maquillaje Ya lista Para el viaje Que desciende Hasta el color Fina Mentira Que son mentiras Tu virtud Tu amor Y tu bondad Y al fin En tu cuento En tu mentira Te maquillaste El corazón Mentira Sin piedad Qué lástima De amor Te maquillaje Tú compras el carmín Y el pote de robo Que tiembla en tus mejillas Y ojeras con verde Para llenar de amor Tu máscara de arcilla Tú, qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después, después de sollozar Sabrás cómo te amé Un día al despertar Sin fin y maquillaje Ya lista para el viaje Que desciende hasta el color Final Qué ganas de llorar En esta tarde, Cris En su repiquetear La lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa Nunca, vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar Te ven igual que hacer Te ven igual que hacer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y hoy es tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris Ven Triste me deseas Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven Y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y andar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Tanto Que si no vienes yo Voy a quedar ahogada en salto No No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Mis ojos al cerrar Te ven igual que hacer Temblando al implorar De nuevo tu querer Y hoy es tu voz Que vuelve a mí En esta tarde gris Ven Triste me deseas Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven Y apiádate de mi dolor Que estoy cansada De buscarte Sufrir Y esperarte Y andar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Tanto Que si no vienes yo Voy a quedar ahogada en llanto No No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición Como una maldición Ni es cielo ni es azul Ni es cierto tu canto Ni al fin tu juvento Tú compras el carbín Y el pote de rubor Tiembla en tu mejilla Y ojeras con verde Para llenar de amor Tu máscara de arcilla Tu máscara de arcilla Tu máscara de arcilla Tu máscara de arcilla Tu máscara de arcilla